...a indicar que el espacio del desayuno del día de hoy le vamos a estar compartiendo con el flamante rector de la Universidad Nacional del Centro, Claudio. Es el doctor Marcelo Abba que está con nosotros vía Zoom, los desayunos son virtuales. Marcelo, felicitaciones. Rodolfo, Claudio, los saludan aquí desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, Rodolfo, a toda la audiencia. Un gusto saludarlos. Estamos bien, conformes, contentos con haber podido transitar todo este proceso de la elección y que nuestra propuesta haya sido aceptada como lo fue por la Asamblea Universitaria. Bueno, las felicitaciones del caso y cuéntenos un poco, antes de hablar de los ejes que van a marcar su gestión, ¿cómo fue esta Asamblea inédita para Tandil? Porque fue de manera virtual. Le preguntábamos antes de salir al aire si fue la primera vez que se hace en el país una elección de rector. Usted me mencionaba que la segunda. Exacto. Era la primera, veníamos trabajando, no teníamos antecedentes de elección de rector. Y muy poquitos días antes de que tuviera lugar la nuestra, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Realizó la elección de rector también de manera virtual, de manera que la nuestra se convirtió en la segunda en desarrollarse de esta manera. ¿Y cómo fue, Marcelo? Porque, bueno, además fue público, fue transmitido por Abra TV a través de sus distintos canales, lo cual permitía a cualquiera poder seguir la Asamblea. ¿Cómo fue para usted y cómo fue técnicamente la Asamblea? Porque, claro, había que ser extremadamente transparente y quizá esto conspiraba contra la agilidad de la Asamblea, pero no había otra. ¿Cómo lo vivió usted? Y cuéntenle un poco a la audiencia cómo se desarrolló. Bueno, sí, así es. Si bien nosotros ya teníamos la experiencia de haber funcionado con el Consejo Superior y los consejos académicos de manera virtual, son todas estructuras mucho más chicas, con muchos menos presentes en las discusiones. Y, bueno, era la primera vez que íbamos a tener prácticamente 164 personas trabajando en conjunto en una plataforma. Y, bueno, realmente nuestra gente de informática, la gente de la Secretaría Académica, la gente de la parte de legales, hizo un trabajo impecable. Y, bueno, fueron casi cinco horas de asamblea porque hubo otros temas también para definir previamente. Y, realmente, no hubo prácticamente ni un solo inconveniente, solamente un asambleísta. La barrera que se le cortó la luz en la casa, digamos, algo totalmente ajeno a la organización. Y, bueno, en dos minutos logramos recuperarlo. El resto de la asamblea se desarrolló absolutamente de manera normal y con prácticamente 25 oradores, nada más que para lo que tiene que ver con la elección de rector. Que, bueno, tener 162 asambleístas presentes sobre un total de 164. Es decir, que solamente dos ausentes. Y 25 oradores, prácticamente, habla de una participación y de una voluntad que tenía la comunidad de la universidad de avanzar en el proceso de elección. Intentamos hacerlo en su momento de manera presencial, cuando todavía las condiciones epidemiológicas nos hacían pensar que iba a ser posible. Después la situación, podemos decir, para tomar una referencia, después de Semana Santa, la situación empeoró y tuvimos que suspender la asamblea presencial. Y fuimos por, siempre a instancias de lo que la comunidad nos reclamaba, tanto desde el Consejo Superior como desde los consejos académicos, fuimos por la organización de esta asamblea virtual, que finalmente se desarrolló sin ningún inconveniente. Una asamblea que fue histórica no solamente por la virtualidad, sino también por el hecho de haber elegido vicerectora, digamos, una mujer como vicerectora. Sí, así es, escucho muy bajo, Rodolfo, pero es la primera vez que en términos de rector va a haber una vicerectora, si teníamos antecedentes de decanas y vicedecanas ya desde hace mucho tiempo, de hecho, prácticamente era por partes iguales en este momento el número de decanas y de decanos, pero en el rectorado es la primera vez que la fórmula incorpora una mujer y, bueno, también en eso lleva un valor agregado la forma en que vamos logrando una mayor equidad hacia el interior de la universidad. ¿Cuáles son los ejes que van a marcar su gestión en la universidad? Estamos hablando con el doctor Marcelo Ava, recientemente electo de la universidad. Obviamente que se hace camino al andar, pero hay directrices que efectivamente, bueno, usted ya marcó desde el comienzo. Exacto, hay gran deslineamiento, la cuestión de género, de equidad, de inclusión, son valores que ya venimos defendiendo y que estamos dispuestos a seguir trabajando por una universidad más inclusiva y más equitativa. La transversalidad, nosotros queremos aprovechar todo ese potencial que tiene la universidad en la variedad temática. Es muy difícil encontrar una organización que pueda abordar cualquier tema desde miradas tan distintas como puede ser el derecho, la ciencia económica, la ciencia agropecuaria, las sociales, las humanas. Bueno, la universidad tiene esa riqueza, tiene en sus recursos humanos, en sus grupos de trabajo, en sus grupos de docencia, en sus grupos de investigación. Tiene una riqueza enorme y nosotros queremos articular esa riqueza para dar un salto aún mayor de calidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la modernización administrativa, la universidad hoy ya es una organización que, según cómo lo tomemos, pero representa a más de 20, 22 mil personas, entre alumnos, docentes, no docentes. Si incorporamos los graduados, por supuesto el número se va mucho más arriba, y eso requiere que tengamos todo un capítulo dedicado a mejorar nuestros sistemas administrativos, el expediente electrónico, el manejo de la información de los estudiantes. Tenemos también lineamientos en cuanto a lo que es la parte académica, queremos mejorar lo que es el ingreso, la permanencia y la graduación. Si bien nuestra universidad está por encima de los niveles de graduación de la media nacional, no estamos conformes con ese alrededor de 30% de graduación, y bueno, queremos trabajar para que más jóvenes vengan a la universidad y más jóvenes obtengan su título de calidad y en el plazo más corto posible. También en la ciencia y la tecnología tenemos algunas propuestas para llevar adelante, porque ahora quedó demostrado durante la pandemia, pero la universidad viene trabajando en toda la parte de ciencia y técnica desde hace muchos años, es una universidad que tiene indicadores muy importantes en cuanto a investigación, y por supuesto queremos seguir avanzando en esa dirección. Y por último, dentro de lo que podrían ser así, para definirlo muy brevemente, todo lo que tiene que ver con la intervención de la universidad en la sociedad, digamos, esa ida y vuelta permanente que nosotros definimos como ser parte de la sociedad, no ir a trabajar y volvernos a retirar, sino mantenernos dentro de la sociedad, tratando de resolver sus problemas, tratando de ser partícipe de sus problemáticas y también de sus éxitos, también va a ser uno de los elementos centrales de nuestra propuesta de trabajo. Correcto, y seguramente para llevar adelante todas estas propuestas de trabajo, todos estos ejes, bueno, la trayectoria, la experiencia que usted tiene es muy importante, usted ha sido vicerector con un gran rector como ha sido Tazara a su lado, ¿no? Sí, ese fue un periodo de mucho aprendizaje los últimos cuatro años como vicerector de Roberto, en el caso mío a eso se suman ocho años de decano y ocho años de vicedecano, o sea que son muchos años ya dedicados a la gestión, y uno va encontrando las mejores formas de vincularse con la gente, de encontrar los consensos, que es también algo que se reclama mucho, una forma de gestionar que sea más amigable, más de trabajo conjunto, y es parte de los desafíos que estamos dispuestos a afrontar. Correcto, estamos hablando con el doctor Marcelo Ava, rector electo recientemente de la Universidad Nacional del Centro. Marcelo, hasta horas antes de la asamblea, usted tenía un contrincante, cosa que finalmente no ocurrió, no lo tuvo, estábamos hablando del ex-rector Néstor Ausa. ¿Lo sorprendió lo que pasó? ¿Le sorprendió lo que fue ocurriendo? ¿Y qué interpretación hace de lo ocurrido? Sorprender sí, porque la universidad tiene una política muy universitaria, digamos, donde nos manejamos con muchos códigos propios de la universidad, donde quizá no ocurren cosas que son más frecuentes de ocurrir en la gran política nacional o provincial. Pero bueno, fue parte de lo que ocurrió, terminó siendo una presentación en la justicia, que la Cámara Federal de Mar del Plata de Apelaciones falló en favor nuestro, y eso nos permitió llevar adelante la asamblea sin ningún tipo de inconveniente. No fue bueno, no es bueno para la imagen de la universidad, pero bueno, ya está, ya terminó, ya pasó, y ahora tenemos que seguir trabajando, tenemos que mirar para adelante. ¿Puede dejar algún tipo de rastro de grieta esto dentro de la universidad? No, no creo, Rodolfo. Cuando ustedes miran lo que fue la asamblea, prácticamente un 83, 84% de apoyo a nuestra fórmula, y en realidad cuando uno escucha los mensajes de quienes se abstuvieron, que fueron mensajes de abstención, pero con una esperanza y con un reclamo de trabajar en conjunto, yo creo que la universidad está madurado lo suficiente como para poder mirar el futuro sin ningún tipo de grieta o de problemas de este tipo. Marcelo, estamos hablando con el doctor Marcelo Abba. A usted le queda ahora una responsabilidad importante en muchos sentidos, pero el tema de la pandemia y la continuidad de los estudios universitarios en mucha gente y la formación de estos estudiantes para que sea lo más parecida posible y con la excelencia que la Universidad Nacional del Centro nos tiene acostumbrados. Bueno, tanto usted como los distintos decanos, a ustedes les queda un gran desafío, ¿no?, en lo que queda de esta pandemia que parece que no termina más. Exacto. Cuando uno habla de proyectos, de planes de trabajo, se refiere a lo que uno tiene programado, pero por delante de todo eso está esta pandemia que nadie pudo predecir, nadie nos pudo alertar de que pudiera llegar a ocurrir, pero que nos generó a toda la sociedad de nuestro país y del mundo problemas muy, muy graves, muertes en cantidades que asustan, de manera que la universidad tiene también allí un desafío muy importante. Lo tiene en el trabajo con la sociedad, tratando de aportar sus laboratorios, sus investigaciones, sus grupos de extensión trabajando en contacto con la sociedad, pero también lo tiene en tratar de lograr que nuestros profesionales transiten el resto de su carrera con el menor impacto posible de esta etapa que ha generado la no presencialidad. Por eso estamos trabajando, ya se ha recibido prácticamente todo el material que tiene que ver con la construcción de las aulas híbridas, para por lo menos poder generar presencia de alumnos, aunque sean grupos más chicos, pero entendemos que esa presencia, ese contacto, esa posibilidad de interactuar entre el docente y el alumno, es justamente lo que la virtualidad no nos permite, y lo queremos recuperar lo más prontamente posible, para que no haya ese impacto al que hacía referencia Claudio, un impacto negativo en la formación de nuestros profesionales. Y seguramente esos profesionales en la pospandemia van a tener un rol realmente central para poder recuperar todo lo que se ha perdido que hay en este tiempo, ¿no? Seguramente. Siempre decimos nosotros que la universidad, más allá de todo lo que hace como institución, en presencia en la sociedad, en trabajo conjunto con la sociedad, es la formadora de los profesionales que a su vez gestionan buena parte de la sociedad. Cada vez que escuchamos hablar de un abogado, de un médico, de cualquier profesión de las que forma la universidad, estamos hablando de alguien que pasó por nuestras o las aulas de otra universidad. Y realmente es una responsabilidad muy grande, sobre todo en este momento en el que la recuperación va a ser un tramo difícil, va a haber que trabajar muy fuertemente para que, ya no en lo que es la formación de nuestros estudiantes, sino para que la sociedad logre recuperar su ritmo relativamente normal, o lo más parecido posible a la normalidad, incluso también en las consecuencias económicas que ha generado esta pandemia, que son también terribles. Marcelo, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, éxitos en su gestión, tiene en sus manos, bueno, una de las universidades más importantes del interior del país, y sabemos que en ese sentido, bueno, capacidad le sobra para poder gestionarla. Bueno, muchísimas gracias, comparto lo de que es una universidad muy importante en el interior del país, somos una referencia en muchos aspectos, eso genera también una responsabilidad muy grande cuando uno tiene que gestionar o conducir, pero bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando porque cada vez la Universidad Nacional del Centro tenga un lugar más preponderante en el contexto del sistema universitario nacional. Así que trabajaremos para eso, es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, estamos convencidos que el apoyo que recibimos en la asamblea nos marca esa voluntad de la comunidad que también nos va a tener que ayudar para tratar de seguir con todas estas dificultades que estamos atravesando, construyendo nuestra universidad. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, éxitos en la gestión. El doctor Marcelo Ava, entonces el rector electo de la Universidad Nacional del Centro aquí en Tandil Despierta.